Estaba sola en casa con la televisión prendida. En las noticias empiezan a hablar de un asesino serial que se acababa de escapar de la cárcel. Me acerco al ventanal de vidrio del living y veo a un hombre parado a lo lejos. Me sonríe. El sujeto comparte las mismas características que el asesino que estaban describiendo en la televisión. Dejo de mirar a la ventana y tomo el teléfono para llamar a la policía. Cuando volteo, noto que está más cerca. Suelto el teléfono. En estado de shock, no hay huellas en la nieve. Es el reflejo del vidrio lo que mis ojos observan. El hombre está detrás de mí.